Mi nombre es Kevin Tapia, nacido en Santiago de Chile. Soy de barrio. Dicen que el dinero nos hace la felicidad, pero el que dijo eso nunca fue pobre. Quieto, quieto, quieto. ¿Estos son mil millones? Mucho más. Eres soñador tú. Soñaré gratis. Mi hija no es para ti. Seis mil millones de pesos. Una cifra exorbitante fue la que se llevaron delincuentes. El rostro en las noticias, otra banda dio el golpe. Y le resucitó a los hueones. Vaya a buscar a los chuches o más. Los quiero vivos. Esos hueones son sanguinarios. Cortan cabezas, cuelgan los cuerpos. Algo les dicen los carniceros. Pantera dijo que nos escondiéramos. Vámonos lejos. Yo no me puedo ir así. No los voy a traicionar. No es traición, Kevin. Pensar en nosotros. Salimos de la queca, estamos dando manteca al mapío. De tu ganga lo tengo de marioneta. El jefe de tu jefe estoy en mi mejor faceta. Que comparte lo que me... No robaron la plata. Todos ustedes son una mierda. No poseer brillo. Mira mis cadenas con brillo. Seguimos siendo los mismos, pero llenos los bolsillos. En este juego yo soy el más grande. Andamos más bandoleros. Andamos detrás del dinero. Me quieren verme, pero prisionero. Bandoleros. Andamos detrás del dinero.